Bueno, la clase de hoy, entonces, Renacimiento, ¿no? Vamos a dar algunas características generales del Renacimiento vinculadas al contexto histórico. ¿No? Ustedes recordarán que estuvimos hablando de la Baja Edad Media, ¿se acuerdan que en la última clase hablamos justamente en la Baja Edad Media este fenómeno cultural y artístico que fue el gótico, que lo entendemos como una transición hacia el Renacimiento? Vamos a ver que en el Renacimiento también... ¿Se acuerdan de la burguesía de esa clase mercantil que se especializaba no en producir nada, sino en intercambiar productos que a lo mejor producían otros? ¿Que va a dar origen a la burguesía? ¿Se acuerdan? Baja Edad Media. Bueno, en el Renacimiento surge un tipo de comerciante más evolucionado y refinado, que es el que no solo comercia productos, sino comercia plata. ¿No? Entonces aparece otro nivel del intercambio que es la gente que se dedica a comerciar plata. Dinero, digamos, no el metal, plata exclusivamente, dinero. Entonces ahí aparece una nueva clase social que es una burguesía, una alta burguesía basada en un sistema casi diríamos precapitalista mercantil, donde aparecen instrumentos de pago nuevos, como por ejemplo la letra de tesorería, la posibilidad de que paguemos, de que justamente tengamos dinero hoy, aunque no lo tengamos porque nos prestan, ¿no? Y muchas formas modernas de pago que surgen en el Renacimiento y que van a dar lugar a una clase burguesa muy poderosa, que ¿por qué hablamos de estas cuestiones financieras acá en un curso de Historia del Arte? Porque estos financiistas van a ser los grandes mecenas del Renacimiento. Ejemplo, la familia Medici. Sí, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver que hay una prosperidad económica, que hay cambios políticos que ustedes ya vieron de la baja Edad Media, por ejemplo la concentración de poder. En el caso de Italia, Italia va a seguir muy fragmentada políticamente de manera tal que va a haber estados que van a competir entre sí y van a competir entre sí a través de las armas. Hay una gran evolución de la tecnología militar con la introducción de la pólvora, pero también van a competir a través del arte. El arte se va a transformar en un instrumento de propaganda, como ustedes ya recuerdan que en otras épocas también fue así, el arte va a servir también para mostrar poder. Y eso es lo que va a pasar en la Italia del Renacimiento. Bueno, y la otra cuestión importante es que vamos a concentrarnos exclusivamente en Florencia porque se considera, en esta simplificación que uno hace en un curso tan breve, se considera que es la ciudad que va a irradiar todo este nuevo modo y moda de ver la realidad a través del lente del clasicismo, pero con una reinterpretación muy original que de Florencia y de Italia después va a irradiar a toda Europa. Y la última de esta introducción general muy breve que les estoy haciendo, las nuevas tecnologías que van a surgir, hablamos de la introducción de la pólvora, vamos a ver el surgimiento de la imprenta que va a permitir una difusión cultural a través del libro impreso mucho más accesible y barato que el libro copiado a mano. Imagínense que ustedes tuvieran que copiar un libro a mano lo caro que sería, ¿no? Por las horas que les llevaría frente a lo que es hoy día fotocopiar un libro, ¿no? Y arruinar los derechos de autor del personaje. Pero me refiero, hoy día tenemos la cultura del libro que tal vez se esté terminando por lo digital, pero que duró mucho tiempo porque la cultura del libro permitió que el libro impreso se multiplique mecánicamente y llegue a mucha más gente. Entonces, la imprenta va a provocar un gran cambio cultural en Europa a tal punto que hay economistas que van a discutir con el marxismo, con las ideas de Marx. Marx decía que lo económico determina lo cultural. Es decir, el grado de infraestructura económica o de desarrollo económico de un país determina también el grado de su desarrollo cultural. Pero van a aparecer economistas que van a decir esto no es tan así. Por ejemplo, Peirefit va a decir, a ver, ¿dónde surgieron las imprentas en el Renacimiento? ¿En qué lugares de Europa? Bueno, esos lugares de Europa donde surgió la imprenta hoy son los países más desarrollados económicamente, lo cual viene a echar por tierra la visión marxista y viene a decir que primero está el desarrollo cultural y después viene el desarrollo económico, porque la imprenta va a surgir fundamentalmente en el centro y norte de Europa. Y después van a estar los descubrimientos geográficos que van a provocar una expansión del poderío europeo primero hacia oriente, los navegantes portugueses que van a llegar yendo hacia el este, a través del sur de África, hasta India, hasta China, donde todavía hoy hay una cultura portuguesa importante en India y en China, Macao, Goa. Pero después viene el desafío a la expansión portuguesa que ¿de dónde vino? De la idea de Colón, de en vez de irte para el este, vamos para el oeste, a llegar antes, más rápido a oriente, yendo al revés. Y ahí se tropezó con América, primero sin saberlo, y va a provocar también estos descubrimientos geográficos, una expansión de la cultura europea inédita. Bueno, y así va a haber descubrimientos en el campo de la cartografía, va a haber desarrollo de la cartografía en consecuencia, descubrimientos en el campo de la astronomía, de la matemática, que no tenemos tiempo de desarrollar, pero que sí van a impactar notablemente en la cultura del renacimiento, que es el tema de la clase de hoy. Gracias. 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 Gracias.